¡Qué pedo locas! ¿Cómo están? ¿Todo bien o no? Bueno, hoy tenemos un día interesante que probablemente va a estar algo bueno, como ya vieron en el título. Vamos a llevar todo este desmadre, que se ve que es poco, pero es un chingo. Obviamente la tele no, vamos a llevar todo esto a un lugar diferente. Diferente a esto. ¿Por qué? Pues no sé, no te... No sé, la verdad no teníamos nada que hacer y dijimos vamos a llevar el setup al aire libre, ¿no? Entonces vamos a llevar lo que es obviamente la PC, los dos monitores con el soporte, micrófono. Eso nos vamos a llevar. Toda la mesa. Estos soportes también los vamos a llevar. Y este de acá también, que este ya es un buen pretexto para arreglarlo porque lo acabo de joder. Y pues obviamente cables, todo, etcétera, etcétera. El internet obviamente no. Ahí vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. La silla también me la voy a llevar. Esta la voy a desmontar ahorita. Nada mal, la base la voy a desmontar y me voy a llevar eso. Va a venir el bus, si es que no me queda mal, la perra. Y pues nada, este, vamos a desmontar todo esto. Les digo, va a ser algo interesante de ver cómo se va a ver en vez de estar aquí en el aire libre, que me imagino que va a estar raro, ¿no? ¿Qué cabrón lleva su setup a un rancho? O sea, literal al aire libre. Entonces vamos a ver vamos a ver cómo resulta este pedo. Vamos a quitar todo y lo vamos a subir a la camioneta, más. Una, dos. Y ahí está. Mira nomás. ¿Qué? Ah, perdón. Bueno, ya tenemos todas las cosas acá, locas, mira. Tenemos un desmadre, déjale abrir este pedo. Cuidado, eh, solo que hay un pequeño problema. Este animal rayó la mesa, mira. Mira nomás. No se ve. Bueno, ahorita enseño. Pácalo. Sí, dale, dale. Y pues el lugar que vamos a utilizar va a ser este. ¿Dónde vamos a poner la mesa? Ahí te vemos. Si hay mucho aire dispensen, pero pues ya ven. A ver, yo digo que el lugar más apropiado va a ser ahí, donde está la sombrita esta. El fondo sería ese, ahorita no se ve bien porque hay mucho sol. Arre, pues ahí está. Ahí está el chucha ayudándome. Ahorita lo que falta pues es montar la silla, conectar todo, traer una extensión desde allá más o menos. Vamos a traer la extensión y vamos a acomodar pues todo lo que es. Mira nomás qué bonito se ve. Si tuviera miséptomo aquí, no, qué chulada se viera a diario. Ahí está. Una vez armada esa madre, ya está la silla. Ya pues nada más es cuestión de poner los cables. Bien putiza, cómo no. A ver. Ahí los puedo, chingue su madre. Vamos a cortar aquí porque si no vamos a tardar más, ponemos los cables y la ponemos cuando ya está prendida. A la hora de la verdad, si no prende algo hicimos mal. ¿Estamos bien? Como estuve. Allá está regulada. ¿Qué hicimos? ¿Hice? ¿Cuál hicimos? ¿Sí prendió? ¡Ahora! ¿Ya? ¡Uf! ¡Qué bombón! ¡Qué perro! Johanel, la perrita, dice. Te rompé la tijera. ¿A la primera? Tijera. ¡Ajá! 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 ¿Qué? No, que si uno grabara quedaría la vista de aquí. Así, mero, mira. Como está en Israel, así quedaría la... Y se vería muy perro, ¿eh? Si streamearas así, se vería... No, no mames. Este es un en vivo, ¿o qué? Vamos a que Martín nos paguen. Pues no queda nada mal, ¿eh? Se ve, se ve, está bien. Fue un pedote armar todo y este... ¿Cómo les digo? Sí fue un pedo. Y más porque este animal me rayó la mesa, mira. Hijo de su pinche madre. ¿Qué pedre? ¿No está todo bien o no? ¿Está jugando tú, güey? Sí, güey, está jugando. Vámonos, mira. Ahí se ve. Las perras, las perras, las perras. ¡Las perras! Y nada, así sería la vista de estos putos ahí, jugando. Y así, ahí sería. No estaría mal, ¿eh? Traer el setup ahí algún día, hacer un stream ahí, ya que haya buen internet. Pero pues se ve que está, que está a los tres, ¿eh? Como ve toda una experiencia traer esta madre ahí. Mira nomás, ¿cómo se ve la raza ahí? Claro, pues ya. Hasta ahí vamos a dejarlo. Vamos a ir a la casa. Terminamos el video ahí porque todavía tenemos que agarrar todo eso y llevarlo a la casa. Aunque se ve poco ahí, pero sí es un chingo de cosas. Entonces, pues nada. Ahorita nos vemos en la casa. A ver qué onda. Pero se ve bien mamón normalmente. Y bueno, pues ya editando el video, ya tenemos otra vez el setup en recién su lugar. Igual aproveché para macizar lo que era esa cajonera y reorganicé un poco. Así que ya termino de entrar este video y lo pongo para subir y ya me voy a acostar porque sí terminamos bien, bien cansados. Bueno, al menos yo porque ya ahorita al último tuve que subir todo yo solo porque al Castillo y al Gustavo se les poncharon las bicis supuestamente. No, sí, sí se les ponchó. Y ya a mí me tocó subir todo. Pero bueno, ya nos vamos a dejar ahí. De conclusión, lo volvería a hacer. No lo creo hasta que me cambié de casa a otro lado porque si se fijan aquí, Castillo le puso un putazo, lo arrayó de aquí, de aquí. Y luego le metí otro putazo por acá y fue un desmadre. Entonces, si lo volvería a hacer, si fuera, no sé, en la carretera. Pero sí tiene mucho apoyo este video que, pues no sé. Pero bueno, ya lo vamos a dejar hasta ahí. Ya saben raza, le pican ahí, se suscriben, se bañan. Bye.